Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Decisión histórica del Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal de Luxemburgo, en torno al fútbol y en torno al deporte en general. Este tribunal falló en contra del monopolio deportivo diciendo que FIFA y UEFA tienen una posición dominante en cuanto a la realización de campeonatos de fútbol y que eso viola no solo la libertad, sino el derecho a la unión y a la igualdad en el deporte internacional. Es una decisión que se toma después de 69 años de que la UEFA empezó a manejar como ente autónomo el fútbol en Europa y esta decisión recae en el fallo, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes. Y es una situación que ya se venía dando en el mundo deportivo. Sucedió en el tenis con la Asociación de Tenistas Profesionales. El tenis lo manejaba la Federación Internacional, los tenistas se reunieron y dijeron, mire, nosotros son los que ponemos el espectáculo, los que generamos el dinero y no tiene por qué la ITF, la Federación Internacional, ganarse los dividendos. Entonces se inventaron la ATP, que es la Asociación de Tenistas Profesionales y es manejada por tenistas hoy ex-tenistas de todo el mundo. Y acaba de nacer recientemente, hace un par de años, el Tour Live de Golf en Arabia Saudita. Independiente del PGA Tour, que fue el que manejó el Golf Internacional desde Estados Unidos durante siempre, en Europa hay un circuito que es el europeo, en Asia hay un equipo que es el asiático manejado por los japoneses y ahora los árabes se inventaron uno diferente y se trajeron con grandes cantidades de dinero a los mejores jugadores del PGA Tour. El contrato más grande lo firmó el español John Ram por 500 millones de euros durante cuatro años. Ahora el fútbol pretendió hacer lo mismo. Hace un par de años nació la idea de la Superliga como una disidencia de la UEFA encabezada por los grandes clubes, por Florentino Pérez del Real Madrid, por Jean Laporta del Barcelona, por los clubes italianos, los clubes de otros países y los clubes ingleses, que en un determinado momento se alejaron porque hay que tener en cuenta que Inglaterra no pertenece a la Unión Europea, son independientes, tienen un Brexit que los hace diferentes a los europeos y manejan el tema completamente diferente. Crearon una Superliga que pretendía fundamentalmente hacer un torneo de fútbol independiente con mucho dinero, con grandes patrocinios y competencia de la UEFA y básicamente de la Champions League. Este tema que se decidió en Europa seguramente va a abarcar el mundo entero como sucedió con la famosa Ley Bosman. Más adelante les voy a contar que fue la Ley Bosman que se decidió por el mismo tribunal en 1995, cuyo fallo cambió completamente la negociación y la relación laboral de los clubes con los jugadores de fútbol. El fútbol no será más, ni de UEFA ni de FIFA exclusivamente, y se invierte la pirámide. Antes en la pirámide estaba FIFA, estaba UEFA, Conmebol, Federación Asiática, Federación de Oceanía, CONCACAF y después las federaciones nacionales en todos los países. Hoy se invierte ese manejo piramidal y son los clubes los que decidirán los grandes eventos y los torneos más importantes del mundo. Dijo Florentino Pérez, los dueños de su destino van a ser los clubes y es el triunfo a la libertad deportiva. Esto deja en una situación muy complicada a la UEFA y a la FIFA que pierden el control absoluto y monopolístico del evento a partir del fallo y de la decisión. ¿Qué es la Superliga? La Superliga es un evento que inicialmente juntaba 20 equipos. Hoy se habla de 64 equipos. Es manejada por una empresa que se llama A22 Sports que manifiesta en algunos su capital y su idea financiera se origina en Arabia Saudita. Son los árabes los que estarían supuestamente financiando la Superliga. El presidente es Ben Reyshar, el CEO, un hombre de 49 años que pudo ser en un determinado momento el director de la Liga Premier y que prefirió meterse en estos menesteres de la disidencia y de la oposición al fútbol tradicional. Tendría 64 equipos. Se haría en tres niveles, con ascenso y descenso. Los niveles son Star, Gol y Blue. Y el ascenso y el descenso se manejará de acuerdo al nivel que vayan mostrando dentro de la competición los diferentes equipos. Jugarán ocho equipos por grupo, siete partidos de local y siete de visitante. Y será el sorteo. Hay cuatro bombos, un bombo de los ocho grandes equipos del mundo que recibirían, solo por entrar a la Superliga, mil millones de euros. Se dice que esta organización de A22 Sports tiene una financiación para arrancar como case de 15 mil millones de euros. Todo es dinero y todo se mueve en torno a un tema que es fundamental. Los clubes pensaban, nosotros pagamos a los jugadores, nosotros damos el espectáculo, nosotros organizamos los grandes torneos de clubes y el dinero se lo lleva. O la UEFA, o la FIFA, que seguirá manejando las elecciones nacionales a través de sus federaciones. Dicen los creadores de la Superliga que han creado una plataforma de streaming para pasar los partidos gratis para la gente y que todo se financiará a través de publicidad. Y hay una Superliga femenina también planteada. Ha dicho Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, me juego 25 cenas a que no habrá Superliga ni en dos años, ni en cuatro, ni en seis, ni ocho. Aquí va a haber un enfrentamiento a muerte, salvaje, entre UEFA, entre FIFA y entre los clubes profesionales. Y repito, esto se va a extender a Sudamérica. En Sudamérica ya hubo un primer amago de independencia con el famoso grupo de los 20, que eran los 20 equipos más importantes del continente, pero fracasó. Y en Colombia, una intentona también, encabezada por millonarios, donde se plantó yo en un determinado momento a ser una liga diferente, independiente a la división mayor del fútbol colombiano. Como se ve, es una cosa que venía gestándose desde hace mucho tiempo, desde años A, donde los clubes sienten que pueden ganar mucho más dinero, siendo ellos los organizadores del espectáculo y los dueños de la comercialización, de la televisación y del fútbol en general. Vale la pena decir que lo que se ha dado y se ha enfocado directamente al tema fútbol, UEFA y FIFA, se va a extender con el fallo del Tribunal de Justicia europeo a todos los deportes. Y va a tocar seguramente al Comité Olímpico Internacional y, por supuesto, a los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional es la FIFA del deporte asociado, que a través de los comités olímpicos nacionales, en el caso colombiano, Comité Olímpico colombiano, organizan los grandes eventos del mundo, equivalentes a los del fútbol. Juegos olímpicos, Juegos de invierno, Juegos de verano, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, que los organizan organizaciones más pequeñas, pero que todas dependen del Comité Olímpico Internacional. Pues ahora serán los deportes, independientemente, con el fallo del Tribunal de Justicia, los que podrán organizar sus Juegos Olímpicos, entre comillas, a nivel internacional. Un fallo histórico. Pasaron 69 años. El fútbol cambia a partir de hoy de manera radical. Tendremos otro deporte, tendremos otro espectáculo. Se mueve todo a través del dinero, que es la fuente de inspiración de las grandes decisiones. Pero aparece el Tribunal Internacional de Justicia diciendo que la UEFA y la FIFA hacen un monopolio con las competiciones deportivas, que tiene que haber libertad, y que el deporte, en ese sentido, no puede ser preferencial para esas entidades, y que su posición no puede ser monopolística como lo contempla el fallo. Los que demandaron el tema fueron los organizadores y creadores de la Superliga, que más temprano que tarde tendrá su participación. Va a tener incluso partido los jueves. Algunos se quejan. Bueno, pero es que va a haber mucho fútbol. Ahora sí que va a haber fútbol, porque los equipos van a poder competir en la UEFA Champions League, en la Liga de Campeones, y en la Superliga. Antes no lo podían hacer, porque si había Superliga, tendrían sanciones de UEFA y de FIFA que ahora no se pueden dar. El fútbol cambió. Les explico rápidamente la ley Bosman. En 1995, Jan Bosman, un modesto jugador de Lieja, quiso cambiar de equipo y no lo dejaron, porque le habían rebajado el 60% de su salario. Él dejó que el contrato terminara. En ese momento existían los pases que protegían la formación de los jugadores en los equipos pequeños. Y al terminar, dijo, me voy del Lieja al Dunkerque de la segunda división de Francia. Y el Lieja le dijo, no, usted no se puede ir, el pase es nuestro. Si se va, nos tiene que pagar 800 mil dólares en esa época. Él demandó ante el Tribunal Internacional de Justicia, ganó la demanda, surgió la famosa ley Bosman, desapareció el pase y ahora la única vinculación de un jugador de fútbol con el club es el contrato. Por eso hay cláusulas de rescisión para evitar que el contrato se deshaga, que llegan incluso a los mil millones de euros. Y esas cláusulas de recesión protegen fundamentalmente a los equipos de una salida unilateral de futbolista ante ofertas más grandes. Eso hizo que los equipos poderosos se lleven los grandes jugadores porque ya el pase no defiende a los equipos que formaban en otras épocas los futbolistas. Esta es la historia de una decisión trascendental que cambiará todos los modelos de negocio del fútbol mundial y del deporte internacional a partir de la fecha. A todos gracias por la compañía y nos seguimos viendo aquí en mi canal de YouTube. Lo único que falta es esperar cuánto tiempo nos demoraremos para que la Superliga exista. Chao y felicidades para todos.